¿Qué es la ley de generación distribuida nacional? Básicamente, el proyecto de ley que está presentado y que ya tiene media sanción en diputados se refiere básicamente a la adhesión por parte de la provincia de Mendoza a la ley de generación distribuida nacional, es la ley 27.424. Esa ley establece cuáles son las condiciones para la prestación de este servicio que ya Mendoza ha reglamentado en el año 2015 y que a través de una resolución del EPRE tiene reglamentada. Eso es como una de las partes del proyecto. La otra parte del proyecto lo que establece es una modernización del sistema eléctrico de la provincia de Mendoza, incorporando algunos conceptos nuevos como es el del almacenamiento de la energía y el de la gestión de la demanda. Esto está acompañado en el proyecto con un programa para desarrollar un sistema de redes inteligentes en el sistema eléctrico de la provincia de Mendoza. Ya tenemos en la provincia de Mendoza 40 usuarios que están generando con paneles fotovoltaicos su propia energía y los eventuales excedentes de esta energía que tienen los vuelcan a la red de distribución. ¿Cuáles son los beneficios que podría traer esta adhesión a la ley a la provincia? Básicamente aquellos que lo incorporen van a tener, es una de las posibilidades, una más de las posibilidades desde el punto de vista de la eficiencia energética, de mejorar su facturación, digamos, porque van a poder autogenerarse energía que van a tomar desde esos paneles fotovoltaicos, digamos, y van a diminuir su facturación.